Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, o muy buenos días, mejor dicho. Mi nombre es Rodolfo del Prado y el día de hoy soy un bebito gugui gugui gugui. Claro que sí, soy un bebé gugui gugui. Y espero que todos ustedes allí en casa también estén tomando su mamadera y también sean un bebito gugui gugui. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero como soy un bebito gugui gugui y soy un pobre hombre humilde, he venido el día de hoy con agüita nada más porque no hay plata para la leche. Ay, qué pena ser pobre, ¿no amigos? Claro que sí, y el día de hoy pues estoy aquí en esta plataforma de Rodolfo del Prado, como siempre les digo a todos ustedes, para tratar de robarles una sonrisa súper mágica. Y a todos mis amigos que me ven, quiero preguntarles cómo han pasado el fin de semana en compañía de toda su familia. Déjenme decirles que me pasó una catástrofe porque se los tengo que comentar. ¿Qué fue lo que sucedió? Me fui a un pueblito cercano, bueno, más o menos a dos horas, no fuera tan cerca, ¿no? Manejando. Y se me borró toda la historia que había grabado. Cuando quise editarla no había absolutamente nada, estaba muy deprimido. Decía, santo Dios, maldita sea. Yo por estar manejando con la mamadera metido en el hocico. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuántos de ustedes se meten en la mamadera en el hocico antes de irse a manejar a la hora que están viendo o jugando su Playstation y todas esas cosas más? Quiero invitarle a todas aquellas personas que entran por primera vez a esta plataforma de Rodolfo del Prado, que tomen su mamaderita y comiencen a tomar tu tetita. También quiero decirles que se suscriban al canal juntamente con su mamadera. A esa manera, uy, todos estamos unidos dentro de la plataforma. También quiero agradecer a todos mis seguidores que también están con su mamadera tomando su lechecita o de repente su juguito de naranja o lo que ustedes quieran. Su trago corto, su chichajola, su cerveza, no lo sé. Que comienzan a ver este episodio de Rodolfo del Prado y están pues viendo también los comerciales. De esa manera ustedes me apoyan y quiero agradecer de una manera así súper nice en idioma, bebé. Que en pocas palabras les he dicho muchas gracias por ver los comerciales. Ay, salud también por eso. Ah, qué rico. Riquísimo, de verdad. Así que todos ustedes estamos de moda con la mamadera. ¿Y por qué? Le vamos a decir cuál es el motivo y que la mamadera está de moda últimamente. ¡Ah! Y eso, la mamadera y le tapas la tapita para que no entre el coronavirus y tampoco los microbios. De esa manera, pues, todos vamos a estar pareciéndonos bebitos. ¿Y a qué me refiero, señor director? Por favor, pongamos una música apropiada, ¿no? Porque quiero cambiar de música. Vamos a comenzar a hablar el día de hoy. Cambiemos de música, por favor. Ay, señor director. Mi hermano está durmiendo últimamente con la música. Vamos a comenzar a hablar con respecto al tema de un conocido del mundo del espectáculo y de la parándula. Claro que sí. Y aquí nos referimos, amigos. Nos referimos a Cristian Castro. El mismo que viste y calza, ¿no? Ay, Dios mío, Cristian Castro, ¿qué está pasando contigo, mi querido niño malcriado? Que últimamente su novia, que vive... Bueno, su ex esposa, ¿no? Porque eso es esposa. Que vive en Argentina. Ella ha salido la vez pasada mostrando unas fotos de él con la mamadera. O sea, a él no solamente le basta con haber salido en bikini la vez pasada mostrándose un poco sexy con ese cuerpo de mal agua que tiene y con la raja bien metida adentro, sino que tiene unos ademanes un poco raros, ¿no? Para remate, el hombre no es muy agradable y que digamos... Pero, en fin, él, en esos días, ha salido, pues, a hablar. A decir una serie de cosas. En una entrevista a Radio Mitre, él salió a decir que a él le encanta la chupadera. Ah, sí. Y no nos estamos refiriendo a la chupadera, pues, de una chela bien helada con un poco de hielo, si en caso está sin helar, sino que le encanta agarrar su biberón mientras juega a PlayStation y se pone la mamadera en el hocico. Porque él ha dicho, ¿no?, que... Bajemos un poquito de volumen, por favor, ¿no? Él ha dicho bien claro, allí, en esa plataforma, de que él cuando está jugando PlayStation o está haciendo alguna u otra cosa, está así. Es como que yo, en esta plataforma de Rodolfo del Prado, estemos, pues, así, con la mamadera en la boca y comencemos a narrar la noticia del mundo del espectáculo y también de la parándula. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? Y me gustaría que todos ustedes, también, allí en casa, lo intenten. Todos aquellos deportistas que salen a correr todos los días la maratón olímpica dentro de su casa o de su barrio o en el gimnasio, aunque el gimnasio está cerrado por el coronavirus. Así que no hay gimnasio, agarren así. Y comiencen a correr. Ay, qué complicado, ¿no? Imagínate que te llaman por teléfono. Te llaman por teléfono y te vas allá. Aló, y está con la otra mano, ¿no? Está describiendo. ¿Cómo estás, tía Cucha? Ay, no me puedo. Ay, no puedo, no puedo, la verdad. O si no agarro acá, ¿no? A ver, señores y señores, hoy vamos a hablar de Christian Castro. Cada vez que me entro. Ay, pero me ha encantado este la mamadera, ¿no? Y cuando tienes gusanos y te pica el... Agarra, 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 agarra. Está todo el día masticando el chupado. Así que si te pica el poto, agarra, 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 agarra. Y te pones a masticar. Ay, santo Dios. Pero bueno, sí. Esto de la mamadera y la chupadera y todo lo demás es un síndrome, ¿no? Al parecer es un trastorno, mejor dicho. Un trastorno que es real. Yo pensé que era una broma. Comenzando un poco a revisar, ¿no? Y comenzar a indagar con respecto a este punto. Hay un trastorno que es que yo no lo podía creer. Al otro, obviamente, aconsejado por una amiga que nunca falta. Una amiga, pues, de esas que están allí. Te dice, ay, te encanta la tetita, ¿no? ¿No? Te encanta la tetita. Pues ahora comienza a vender tu mamadera. Le dijo al otro, y el otro, pues, es negociante. Él dijo, claro, voy a comenzar a vender mamaderas para adultos. Ah, como él se siente un bebito, ¿no? Yo me imagino desde acá. Verónica Castro, ¿qué pasó con él? Eso te pasa por haberte metido con el loco Valdés, mamacita. Quiere decir que el loco Valdés realmente estaba loco porque yo no puedo encontrar otra cosa. De verdad, ¿no? Y él, pues, ha pensado seriamente en poner una tienda donde tenga, pues, que vender la bendita mamadera. No solamente eso que él ha dicho, que todas las críticas que ha recibido a lo largo del tiempo no le importa. Porque tomando leche todos los días, tres veces al día, se hace grande y fuerte y no va a sufrir del calcio. Por eso, oye, acá hay un comercial, déjame decirte, mamacita linda, que dice, toma tus tres vasos de leche, Gloria. Y ahí, ¿quieres crecerás fuerte y sano? El otro debe tener los huesos de un elefante, digo yo, no desde acá. Porque, obviamente, pues, si estás tomando leche todo el día, oh, será otra cosa. No lo sé. Cosa de leoninoco que tú no sabes y yo tampoco. Ay, pobrecito. Ay, yo me imagino, ¿no? Si va a una fiesta donde están todos sus amigos, también va a agarrar la mamadera y la va a llenar de trago. ¿Quién sabe si ya se echaba con todo el mundo dentro de su plataforma? Ay, está poquitito, así cerquita, nada más. Cerquita, cerquita para hacer de lo que le da la gana. Ah, a ver, él está en esa etapa de que no ha crecido y que hasta el día de hoy comienza a querer ser un bebito, ¿no? Y yo digo desde acá. O sea, te gusta la mamadera. Y acá quiero decir algo, ¿no? A ver, vamos a ver qué cosa dicen los especialistas. Dice que esto se llama el síndrome del adulto bebé. Y muchos lo hacen para relajarse. Oh, my God. Con excuse me. So excuse me, claro. Porque él decía que cuando jugaba a sus juegos de PlayStation o quería ver una película, le agarraba la mamadera y tal. Y me imagino que él en todas las poses, ¿no? Pero era... ¿No? Y claro, los especialistas dicen que es para relajarse. Para otros es un fetiche. Claro, es un fetiche. Y es un fetiche como que decíamos... ¿Cómo le ponen? Un fetiche sexual. Y para algunos quieren volver a los brazos de mamá. Oh, y tanto así, mis queridos amigos, que hay personas específicas que se dedican a esto. Tú que estás allí, mi seguidora. Ahorita que no hay chamba en el coronavirus, y por el coronavirus ya no hay chamba, ¿sí o no? Y de repente, quién sabe, estás sin chamba, comienza a agarrar tu plataforma de Instagram, de Facebook, y también si tienes tu canal de YouTube, y comienza a promocionarte. Soy la mamá de un bebé grande. Puedes decir, viejonazo, necesita teta, aquí estoy yo. Y te comienzas a cachueliar. Y miren, ¿ah? De qué manera. Vamos a decirlo aquí. A ver. Te puedes cachueliar, ¿no? Siendo de mamá. ¿No? Claro. También de cuidadora de niño, dándole la teta a la criatura. Bueno, el viejonazo, mejor dicho, ¿no? Y son servidoras que sirven como una especie de enanas que comienzan a darle un poquito de mamila a esta gente que tiene este síndrome. Hasta le puedes cambiar el pañal y hacer una serie de cosas con él. Y él que se cree tan bebito y se cree tan niño, yo no entiendo, porque los niños normalmente se pegan a sus madres, ¿no? ¿Qué pasó contigo, hermanito? Porque recordemos que las palabras de Yolanda Andrade hace un tiempo atrás, dijo que este hombre había golpeado a Verónica Castro al extremo de que casi la manda, pues, al más allá. Al extremo, pues, de que Casito la deja cuadrapléjica, ¿no? Al extremo, o sea, que quiere decir que él era la versión chiquitita, bebita, de Chucky. Santo Dios. Y la agarró a Verónica del pescuezo y la tiró contra la pared al extremo de casi, casi matarla. Ay, Dios mío, señores que están, que investigan este tipo de síndrome, díganme ustedes, ¿una persona que sufre este síndrome también puede llegar a golpear a su madre al extremo de quererla matar? A pesar de que Verónica Castro no ha querido culpar a su hijo sobre el tema y lo ha defendido capa y espada, pues, yo no creo que Yolandita Andrade haya estado mintiendo, ¿no? Porque recordemos que él fue quien la sacó de Piticlin a Yolanda Andrade, ¿no? Y después todo quedó en familia. Uy, él se la agarró a ella en un momento de virginidad y después la Verónica Castro también lo agarraron virgen a la pobre y se casaron por allá de una manera simbólica. Entonces, yo no entiendo. En un programa de National Geographic salió un reportaje de un hombre de 29 años diciendo que a él le gustaba este tipo de síndromes. Es más, se consiguió una mujer que le limpiaba el popó, que le ponía el pañal, que le hacía botar el chanchito, que le ponía el talquito y todo lo demás y le limpiaba con pañitos húmedos y todo. Ay, qué rico, ¿no? Cuando te limpian con pañitos húmedos. Lo que no ha dicho Cristian es si está completa toda la situación o no. Porque obviamente, pues querido, si vas a comenzar a botar el chisme, complétalo todo y comienzas a decirnos a todos nosotros, tus seguidores, que te queremos y te amamos con todas las canciones que has hecho y por el homenaje que le hiciste en algún momento al príncipe de la canción en un CD que, por cierto, déjame decirte que yo también lo tengo porque yo soy fanático de José José, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, pues, comienzan a contarnos, ¿no? Si también es el complemento de limpiarte el poto, limpiarte el ombliguito, pasarte los paños húmedos, comenzar a hacerte botar el chanchito y comienzas a darte la mamila, la papita chancadita, así con bastante lechecita. Yo creo que si él es un hombre que tiene mucho poder económico, entonces quiere decir que debe pagar un buen sueldo a quien se atreva a darle la mamadera. Ay, qué rico. Yo ya me estoy comenzando a pensar que también voy a comenzar a salir con mi mamadera todos los días aquí. Ay, de repente, alguna voluntaria ahí, ¿no? La vez pasada dije yo que me quería casar con la isla de Puerto Rico, es la isla del encanto, ¿no? Para tener la ciudadanía estadounidense. Ay, pero entonces también quiero ser bebito. Si alguien me quiere dar la mamadera y una de las chicas de ahí, ay, que me limpe mi potito con bastante agua y jaboncito y para que quede suavecito. Y me cambia el pañalito y me limpe los huérfanos, ¿no está mi huevo? Ay, Dios mío, me tanqué. El pajarito, pues, no tiene que... Es que si el servicio es completo, tiene que ser completo. No puede ser a media, pues. Claro que no, ¿no? Tiene que ser completito. Este hombre que fue, estuvo en el National Graphic, entrevistado por ellos y todo lo demás, le sacaron un reportaje. Y allí, en ese reportaje, decían que había tiendas. Tiendas donde vendían, o sea, cosas de bebé, cunas, ropita para bebé, zapatitos para bebé, juguetes para bebé en versión adulto. O sea, que te ibas allí, ¿no? Y comprabas absolutamente todas las cosas. Te ibas con la nana. Yo me imagino hasta coches para bebé. Imagínense. Santo Dios. Todo lo que saca la gente, todo lo que se ve, ¿no? Con este síndrome. Me imagino también que habían esos carritos. Ahorita hay unos carritos para niños que es automático. Creo que lo dijeron con motor remoto. Los papás también había para grandes. Ay, ay, Dios mío. ¿Qué puedo decir, amigos? Ustedes tienen que comenzar a sacar todas sus conclusiones. Hasta madres postizas. También hay mamás, sabrán. Mamás que se prestan a la jugada y lo cargan al mangonzonazo este. Yo no veo el Cristian Castro cargado por una vieja. Por una viejona bien ricotona, ¿no? Que saca la teta y que se la pone ahí para que se haga así. Ay, con tu mamadera. Ay, me está gustando esta situación. Creo que yo también voy a comenzar a tomar la mamila todos los días cuando me pongo a ver Netflix. Para terminar. Amigos, si en caso a O por B alguno quiere que yo le haga un cherry por esta plataforma de Rodolfo del Prado diciéndole, pues, no, que la fulana de tal que la busquen por Instagram para que comiencen a cuidar a los bebitos grandecitos que están allí y de repente Cristian Castro que le voy a anexar a este programa diga, ay, yo quiero a esa señora la voy a llamar mañana. Rodolfo, dime el número para llamarla. Mañana la encontramos a la señora en el concierto de Cristian Castro pasándole la teta. A mi seguidor. Hoy la vuelvo famosa a mi seguidora. Así que cualquier cosa avísenme nomás. Y obviamente siendo yo, pues, Rodolfo del Prado que viene a darle la información tal cual será. ¿Qué le parece? Y vamos a comenzar a mandar saludos, por supuesto. Y cuando mandamos saludos cambiamos el tono de la información y también de la música. Por favor, apóyeme siempre con los comerciales como realmente debe de ser. Por supuesto que sí. Y vamos el día de hoy, pues, a mandar saludos. Y mandamos saludos, pues, a las y a mis seguidoras que están allí. Siempre fieles ellas. Quiero mandar un saludo a Mayra Alejandra Valladares de Pinilla. Ella me escribe desde el mágico país caribeño. Aquel país donde la sensualidad y la belleza. Aquel país donde la sensualidad y la belleza del universo comienza a verse reflejado. Aunque ya no tanto sabrán. Porque desde que se fue a Hummel de Sousa y está la dictadura de Maduro hayan comenzado a aparecer unas candidatas que tienen pinta de travesti que realmente no llegan al top 20 del mismo universo. Ay, que comience a arreglarse Venezuela para que las bellezas realmente ganen no por vara sino porque realmente son bellas y en Venezuela hay mujeres realmente hermosas. Y tengo una que se llama Raiza vive en Venezuela es la mamá de Jesús el Grande. Ella podría participar en el señora universo, ¿no? Claro y con una mamadera Ay, Raiza ¿cuándo me vas a venir a darme la mamila mamacita linda que me tienes abandonado por acá en Perú? Pero en fin mandamos saludos a Venezuela con mucho cariño para todas las personas que me siguen en esta plataforma de Rodolfo del Prado y también quiero mandarle un saludo especial a un amigo que se llama Rolando Patraca Rolando Patraca no me has puesto de qué país eres hermano así que por favor comience a escribir. Por otro lado quieren mandar saludos también a Irina Rodríguez mi querida Irina ¿cómo estás? ponme el país de donde eres mi amor yo no sé por otro lado también quiero mandar un saludo súper especial a Angelina Siles o Siles Sileses ¿no? Angelina Siles de Costa Rica ay santo Dios me ven de todo Centroamérica República Dominicana Cuba Puerto Rico Haití Panamá Honduras Guatemala El Salvador ahí te me voy a comenzar a cantar el himno de las Américas un canto de amistad de buena vecindad y así me voy a pasar por todos lados cada día más este episodio Rodolfo del Prado comienza a crecer de una manera increíble y también quiero irme hasta Canadá mi querida Barbie mi querida Barbie Pamela Rubí un hombre súper espectacular me mandó unas fotos por medio de mi plataforma y qué hermosa que se ve ella ¿no? claro que sí un beso para ti y mi querida Barbie necesito a alguien que me dé la teta te apuntas dime cuándo y vienes a Perú o yo voy a Canadá por otro lado también para terminar quiero mandar un saludo a Luz María Acevedo Vega desde Puerto Rico la isla del encanto en la isla del encanto sí ¿no? le mando un saludo desde Puerto Rico desde Perú hasta Puerto Rico a Luz María Acevedo Vega que siempre me ve en esa plataforma de Rodolfo del Prado y yo particularmente muy feliz de estar aquí juntamente con todos ustedes tratando siempre como les digo de robarles una sonrisa en esa plataforma Rodolfo del Prado sigue creciendo a lo largo de toda Latinoamérica y está imparable siendo yo por supuesto el hijo del rey aquel hijo del rey que viene a robarte una sonrisa y que obviamente se despide diciéndote lo siguiente recordando a todos mis seguidores que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que les mando un beso grande y que nos vemos obviamente hasta la próxima a chuparse a dicho con la mamila todos ustedes comiencen a ay voy a comenzar a vender la mamila de Rodolfo del Prado así que nos vemos chicos hasta la próxima bye bye mmm